Que uno es el pago de los haberes del mes de septiembre, que la empresa todavía se lo adeuda a los trabajadores, y el otro motivo es un motivo mucho más grave, que en una actitud de falta de responsabilidad, falta de ética, la empresa el día martes 16 le manda el telegrama de despido a 11 trabajadores, imputándoles una causa inexistente, fraudulenta, mentirosa, que lo único que hace es agraviar los intereses de los trabajadores y ponerlos en una situación de indefensión. Nosotros venimos denunciando, la situación de Beltop no es reciente, es una empresa que viene con más de dos años de problemas, el sindicato y los trabajadores utilizamos todas las herramientas desde la ley de contrato de trabajo para darle una mano, los trabajadores en algunas oportunidades han resignado algunos beneficios y algunos ítems con el solo objetivo de la continuación de la fuente laboral. Pero una empresa fría, que no escucha, con falta de ética, responde de esta manera, enviándoles un telegrama de despido, imputándoles una causa y dejándolos en una situación de indefensión. Paralelamente la empresa procedió a iniciar un concurso preventivo de acreedores, otra maniobra más fraudulenta, porque no hay intenciones de cumplir con los acreedores. La única intención que tiene esta maniobra es vaciar la empresa y dejar a los trabajadores en la calle sin cobro de sus indemnizaciones. La suma que ofrecieron es irrisoria, que no llegan en el 30%, operaciones a través de llamadas por teléfono, instar a la gente a que arregle por dos mangos, desconociendo gente que tiene más de 20 años de antigüedad y que son los verdaderos artífices. Lo único que le pusieron en lomo a esta empresa es el baño difícil. La empresa en algún momento manifestó que la empresa estaba a la venta, que de esa posible venta nunca hubo clientes que se hicieran cargo y lo único que brego en este tiempo que era inviable, que era inviable.